¿Cómo se paró el equipo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo puso las ganas, las garras y el fútbol hoy día para que se acoló este punto de arriba? Sí, bueno, muchas gracias. Muy contento con lo que hicieron los chicos. Nos sobrepusimos a la adversidad de la expulsión tempranera y del marcador en contra. Pero este equipo nos tiene acostumbrados a reacciones. Reaccionó, creó muchas situaciones y nos llevamos un triunfo para nosotros muy importante. Claro. Y el domingo otra final, ¿ah? Sí. Disfrutar y mañana empezar a trabajar. No queda otra. Hay que jugar. Bueno, vas a tener que realmar el naipe, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya sabemos que no está escudero, sabemos que no vas a poder contar con Periani. Así que, ¿qué vamos a hacer, Diego? Hay que realmar. Hay que armar y darle la importancia, como pensamos a todos, y al que le toque, que siga aprovechando la oportunidad, como le pasó a Martínez a los 25 minutos de Danesi. Estamos muy contentos. Hay que seguir. Un buen partido hoy día, Jarosa. Muy bueno. Extraordinario. Muy bien. Y 45 minutos brillantes, Galvez.